La fuga es que no se queda, que no se queda Te estoy deseando porque te quiero ver Porque contigo quisiera coger Carretera para el sur y darte placer Estoy pensando esta noche en volverme en ti No sabes cuánto necesito de ti, dime, yo sé Que también al sol te acuerdas de mí Cuando prendes, pero te hace la difícil, girl Vení de una vez Y cuando te dé la gana vuelve, va Tú sube y baja como la marea A veces es tan difícil que te vea Una estrella fugaz que no se queda, que no se queda Oh Gracias por ver el video